Ser Presidente de la República es el mayor honor que un dominicano puede tener. Pero ese honor solo tiene sentido si el trabajo se dedica a cambiar la vida de los ciudadanos de nuestro país. Tener un techo, tener su casa, saber que ese lugar, que ese refugio donde tú vives es tuyo y principalmente que nadie te puede echar, es una de esas certezas que tenemos la obligación de proporcionar al pueblo dominicano. Por eso, y durante estos dos años hemos recorrido todo el país para entregar títulos de propiedad a esas familias y ahora es que vamos a entregar mucho. Desde aquí, hago un llamado a la comunidad para que confíen en el proceso, que nos abran sus puertas y podamos concluir con éxito todos los trámites para otorgarles, señores, lo que es suyo y que es lo que es suyo, su título. Porque yo sé que muchos pensaban que era, incluso tenían el temor, que era para echarlos, que era para mudarlos y es todo lo contrario, es para confirmarlos y entregarles su título. Por eso, desde esa fecha hasta el día de hoy, gracias a las labores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación del Terreno del Estado y del IAD, 1.176 beneficiarios de parcelas, solares y viviendas recibirán sus certificados de títulos en el día de hoy. Ustedes empiezan ahora una nueva etapa, una con mayor seguridad y certidumbre, una en la que su derecho, su derecho es una realidad y que no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, disfruten de sus hogares, disfruten de sus casas, disfruten de sus familias, ustedes se lo merecen, porque es por derecho propio y por justicia. No puedo evitar la satisfacción, la alegría y el orgullo del trabajo bien hecho, bien realizado. Es para mí una gran satisfacción informarle que a partir de este momento, señoras y señores, son ustedes los propietarios legales y definitivos de lo que hoy es su parcela, su vivienda y sus solares y que desde este momento van a comenzar un verdadero cambio en sus vidas, el cambio que ofreció el presidente Abinader y que hoy le estamos haciendo realidad con la entrega de estos certificados de títulos. Este bien inmueble que hoy el presidente de la República, Luis Abinader, pone en manos de cada uno de ustedes, porque no tendrán una segunda oportunidad y a partir de hoy ustedes podrán dormir seguros y segura en cada una de sus viviendas. Así que, bienvenidos y bienvenida y bendiciones para cada uno de ustedes. La comunidad de Atos del Yaque y La Canela estamos sumamente agradecidos por este gesto de nobleza que hace nuestro presidente. Poner en nuestra mano título definitivo para las comodidades genera riqueza. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la banca comercial para cualquier arreglo, cualquier negocio que se quiera poner, un salón de belleza, una barbería, cualquier tipo de negocio, eso genera riqueza. Gracias. Gracias.